Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el episodio número 29 de este juegazo de Shelter Art. Comenzamos. 142 días llevamos ya viviendo y muy bien viviendo ya, la verdad. Bueno, pues en este gameplay probablemente ya vamos a poder armar nuestra caravana. Veremos a ver, ¿eh? Pero bueno, al menos esa es la intención. Vamos a ver un poquito esto. Le voy a dar caña, ¿eh? Velocidad a esto porque quiero avanzar lo máximo posible. Es una maravilla esto de que el agua ya no nos contamine nuestras reservas. Bueno, la lluvia negra. Bueno, iglesia. Viva. 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 Venga, fuera Yo creo que de aquí nada, eh Ah, sí, joder Yo no sé No me estoy pasando Mira, la ducha, por ejemplo Y el retrete, les tengo que arreglar ya Examinar artículos Qué ganas tengo De llegar a casa, eh Con la gente Mucho no va a quedar, las puedo retirar Pero paso de hacerlo, en principio Vamos a mantenerlos, eh Polvo de eso quiero Bueno, ahora lo cogemos Voy a soltar Esto que suelta plástico Y plástico tenemos un montón Venga Capacidad máxima del agua Es algo brutísimo, tío Bien, ya se ha quedado este bugueado otra vez No pasa nada Metal Metal, 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 metal Bueno, vale No pasa nada Vamos Quiero esas semillas Con lo cual a ti te dejo Y a ti te cojo Venga Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué quieren? Ronald No Hombre, inteligente es inteligente Pero paso Ostras, metal ya nada Vamos a hacer que metal sea que sí Por ejemplo ¿Cómo andamos de...? Esto... 200, 212 Que no vamos a tener espacio para todo Pero bueno Ah, fijaos la pintura Se ha arreglado sola, ¿eh? Yo aquí no he tocado nada Cosa curiosa, ¿eh? Vale Quiero Esas medicinas La verdad Se ha dicho A ver, un segundito Tengo 45 y 39 Como mucho esta Es que nada Es que No sé A ver Nada No me interesa Involucrarse Vamos a ver No, reclutar no Le he dado sin querer Voy todo cebao Y... Y le doy a reclutar sin querer Bueno, no pasa nada Le echamos ahora y ya está Qué raro que no robe nada Desguace pequeño Yo creo que ese es el tercer desguace ya Con lo cual enseguida irán para casa Gery ha contaminado el agua Aquí, cabrón El que acabamos de echar Contaminación 90% Menos mal En serio, ¿eh? Menos mal que Que tenemos unos filtros aquí Que funcionan de maravilla, ¿eh? Si no Bueno, flipad, ¿eh? Bueno Mirad cómo baja, ¿eh? Esto da gusto, ¿eh? De todas formas Vamos a quitar a todos Por si acaso Las ganas de beber Fijaos cómo está, muchacha Esta muchacha está ya muy jorobada Entonces le vamos a decir Que vaya primero al retrete Después que vaya a comer Y luego ya veremos Vale Integridad Fijaos cómo está esto, ¿eh? Acercarse a extraños Hola, maldito polvo ¿No te parece? Bueno Eso es un poquito El raro de las traducciones Pero bueno Vamos a intentar comerciar Bueno La verdad es que Bueno Esto por esto Y esto Por Por esto Con lo cual Sí Vale Vale Y esto Lo que pasa 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 vamos a ver que quieren aquí Kathleen metal por supuesto si, si realmente no necesitaríamos nada más pero bueno venga, que más da vamos a ver no hay nada como que sobre las cosas aquí como está el tema de la contaminación, a un 24% todavía no hay nada no hay nada no hay nada pues si que está tardando en descontaminar esto la verdad se ha dicho que bueno era un montón el 100% y eso bueno pues eso al final se está notando no quiero ni imaginar como hubiera sido si si no tuviera los filtros al máximo eso es importantísimo para mí ahora y eso también vamos a dar un poquito de esto en el diario hay algo día 144 nos alegra que vengan los visitantes al refugio cuando nos llaman la atención al tener las luces a todas horas al parecer estamos malgastando combustible bueno eso lo están diciendo continuamente pero me lo puedo permitir acercarse a extraños casa pequeña 24% todavía ojo con la chica que la chica mirad como está vale yo lo siento pero voy a hacer que beba agua a ver que pasa es muy probable que se intoxique no pues está bastante bien eso si está muy estresada antes de que duerma quiero que se duche vamos a ver te vas a duchar ahora mismo voy a poner a todos en automático que beban o que hagan lo que quieran si hay que tratarles se les trata tenemos medicamentos no pasa nada vale acto seguido te vas a dormir y ya está el generador necesita un poquito bueno pues el generador le arreglamos ahora mismo no 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 que ha lío tío para dormir eso lo hace este un segundito mejorar vale aquí ya estábamos a full no mejor no porque está bastante chunga esta tía vamos a hacer que sea el niño en principio el que lo haga entonces transmitir para comerciantes vale se me han ido he perdido otra vez la cosecha venga voy a echar un vistazo al mapa no puede quedar ya mucho tío o no debiera venga voy a echar vamos a ver que me dice el mapa donde estáis vale ya falta que vengan por aquí una dos tres cuatro cinco ubicaciones todavía eh acercarse a extraños mira este tío como viene vestido se llama John Austresbesch es este no es horrible mira no me ha dado tiempo a verlo bueno examinar artículos vamos a ver por aquí nada esto yo creo que nada más venga fuera dúchate si eso es lo que quieres Brian no mira ya está ya no tiene estrés la chiquilla vale entonces bueno solamente las granadas pero fijaos como pone eso nivel de prensa de munición desbloqueado nivel uno cosa curiosa esto igual a base de hacer se van desbloqueando más y te permite aquí hacer más tipos de munición por ejemplo vamos a darle velocidad vale de aquí salvo esto esto eh no y esto el resto no me interesa veo que me voy a quedar corto de inventario eh tío voy a tener que tirar un montón de cosillas pero bueno se tiran y ya está vamos a ver que nos dicen por aquí boah tío cincuenta por lo que tengo entendido el juego no tiene fin o sea simplemente es que pues eso que vivas los máximos días posibles con lo cual entiendo que la dificultad la dificultad será que a medida que van pasando los días pues vayan saliendo más bandas y te asalten cada vez más o algo así bueno pues aquí tenemos a papá oso que solo te saludaré y tal lo que tú quieras bueno si es que no no me interesa nada lo que tienes así que venga nada fuera no pues ese sí que me interesa vamos a ver por ejemplo esto que solamente me suelta plástico y plástico estoy saturado realmente ya para nada porque realmente no me interesa bueno aquí la mujer esta está destrozada bueno cuarenta y tres ubicaciones nivel dieciocho de diecinueve de percepción y lo dicho no da para todo de hecho fijaros como está esto bueno obviamente el motor de arranque este se queda eso vamos bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que puedo dejar voy a dejar una y meto el motor de arranque antes de que se me olvide voy a dejar dos y metemos y metemos esto voy a dejar esto y voy a meter esto esto y metemos esto esto y esto y esto venga estamos haciendo un poquito limpieza de todo no, por si acaso no, déjate es que flipa lo que hay aquí lo que tenemos aquí voy a utilizar esto y esto venga volvemos a tener lleno bueno, las medicinas ya gira las pastillas guau no, pues sigue pocha intoxicación alimentaria pero con esta teóricamente tiene intoxicación alimentaria pero bueno teóricamente con esta cama se la cura vamos a verlo si, pues se la ha curado esta cama es una bendición bueno, ya sabéis lo que toca coger traje y añadir piezas Kevin tienes un problema que te parece si entramos y nos unimos no toma, ya lo tenemos teóricamente ¿no? vale, lo que voy a hacer es una expedición con la camper ¿vale? y ya, pues eso en el siguiente gameplay pues ya será el último gameplay de la serie me gustaría también pues ver esto no obstante primero también quiero ¿dónde estás? aquí primero que dejes esto y segundo que puedas crear como no el retrete de lujo me faltan también más esquemas pero bueno yo creo que no justifica realmente el tener que hacer tres o cuatro gameplays más para buscar estos esquemas que ni siquiera sabemos dónde aparecen aparecen de forma aleatoria y y vete tú a saber dónde ni cuándo ni cómo ¿verdad? vamos a hacernos el retrete este de lujo le vamos a hacer a sustituirle por el retrete normal yo creo entonces lo que vamos a hacer va a ser despedazar este y crear este retrete de lujo fijaros que es que dice que gastará muy poca agua y limpiará al usuario con cada uso o sea y además entre comillas le duchará o sea esto es una bendición otra cosa es que quepa aquí no me jodas tío esto es muy triste tío vamos a darle aquí vale ya sé por qué no es por eso es por esta flipa tío alucina tío echamos un vistazo a esto abrir carpeta por ejemplo la ducha eficiente vemos que está muy cascada ya y el filtro de agua igual bueno pues vamos primero la ducha eficiente la arreglamos y acto seguido cogemos el traje venga y marchamos aquí ya arreglar 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 y arreglar y devolver muy bien me gustaría ya que en el siguiente gameplay en el último hubiera un raideo de estos de narices para ver si somos capaces de activar ya las armas y que realmente ver como esto como funcionan verdad está todavía chulo primero te vas a ir a dormir y acto seguido te vas a hacer eso bueno pues ahora si papá oso que maravilla papá oso se vuelve a ir pero esta vez con la van vale con la con la con la caravana entonces preparamos expedición papá oso mamá osa y vamos a hacer una pedazo de expedición caballo furgoneta tío y gasolina a ver y como se pone eh gasolina ah la gasolina irá en función un poquito vale en vez de agua utiliza gasolina ostras pero es que gasolina yo no tengo tanta gasolina vale lo voy a hacer para ello lo que vamos a hacer va a ser enfrentarnos a estos o aquí a estos sabéis lo que os digo que nos vamos a enfrentar a estos entonces para ello va a ser a ver que tal uno ostras cuatro ya eh cuatro ya de gasolina que acabamos de gastar ahí dos tres vamos nos venimos por aquí por aquí siete ocho bajamos por aquí diez de gasolina diez de gasolina catorce días catorce días vamos a dejarlo así vamos a hacernos esta expedición y tendremos aquí combate y nada lo que se tarde ya esta expedición en ser en hacerse que será entre este gameplay y el gameplay que viene daremos ya por finiquitada la serie yo creo que está como dije ya en el anterior vídeo está perfecta esta serie tal y como está sin exagerarla mucha más la verdad bueno fijaos de hecho que pasote el pedazo de recorrido que estamos haciendo solamente necesitamos sesenta y nueve de agua eh si casi me hace más daño en la gasolina que el agua por supuesto sería interesante parar en alguna gasolinera y demás pero bueno cogeremos toda la gasolina que pueda haber y ya está confirmamos vamos a llevar ostras no puede llevar el el rojo ¿por qué? el rojo que iba ahí bueno primero vamos a equipar esto segundo vamos a equipar esto y esto la mochila no puede ser vale la mochila no puede ser pero ¿por qué? porque ya lo tiene el vehículo ostras que pasote ¿no? será por eso vamos a llevar unas vendas tampoco hemos hecho tema de misiones apenas ya lo habéis visto que probablemente pues también nos darían buenas recompensas pero bueno son cuestiones que tampoco me vamos a darle confirmar mamadosa efectivamente mamadosa tampoco podría cargar la mochila o sea fijaos lo que es tener la camper que ya las mochilas no nos harían ni falta la camper que sería con esto y esto y esto muy bien pues venga claro si yo montara otra otra expedición por ejemplo podría llevar perfectamente al caballo vale pero bueno que no es el caso ya os digo a ver a ver mira que guapo como se marcha la camper ahí va logro desbloqueado mecánico un logro de steam perfecto además me imagino que lo hará pitando eh el generador vamos a echarle un vistazo al generador ahora mismo antes de esto me he quedado con 12 de combustible ojo eh pero bueno a ver que no no me preocupa la verdad me gustaría llegar a un acuerdo con tu grupo espero tu decisión si vale y yo espero que esto también termine rápido eh involucrarse no creo que se vea la furgoneta ahora para nada me imagino vamos no oh dios que quieres calma tranquilízate también podría unirme a vosotros en realidad ya no me importa no muy bien pues nada estaremos 5 minutines más van más rápidos joder van volando tío esto esto era la la trampilla creo que ya comenté que hace falta leí que hace falta el el acuario vale para no sé cómo vale pero con el acuario al parecer tienes la contraseña para poderlo ver la contraseña y ya a partir de ahí no sé lo que significará eso vamos joder pues muchas plantas ¿no? de narices vamos bueno pues vamos a ir mira vamos a pasar lo que es el sitio este para pelear por aquí y bueno y ya dejaremos aquí el gameplay a ver cuánto ocupa aquí esto 0,4 tío qué maravilla tío bueno ahí tenemos mira un poquito de combustible que eso siempre viene bien por cierto no llenamos el tope yo pensé que 52 sí que es un poquito más que con el caballo con el caballo era 48 con lo cual efectivamente con la furgoneta llenamos un poquito más está bien joder ya hemos pasado el sitio ¿no? joder mira que mira donde estamos ya va vamos follados con la furgoneta tío impresionante tío nada nada perfecto porque llevamos 40 minutitos así que nada dejamos por aquí el gameplay espero que os esté gustando claro que sí y nos veremos en lo que será ya el último episodio de sheltered hasta luego chau chau